Hasta en 12 puntos porcentuales con respecto a Sevilla y 10 en comparación con toda Andalucía, ha sido superior el seguimiento de la huelga general del pasado 29 de marzo en los servicios públicos de Gines. De esta forma y atendiendo a los datos publicados desde la Junta de Andalucía, la huelga general convocada por los sindicatos tuvo un seguimiento del 15,17% en los servicios públicos autonómicos y del 13,82% en la capital hispalense, siendo significativamente superior la cifra de Gines. De esta forma, en la localidad, el seguimiento del paro por parte de los servicios de carácter público se cifra en un 26%, lo que corresponde a un total de 49 trabajadores del Ayuntamiento de Gines que secundaron la huelga. A ello se une el seguimiento por parte del 100% de los concejales pertenecientes a los grupos PSOE e Izquierda Unida, que mostraron de esta forma su rechazo ante la nueva reforma laboral elaborada desde el Gobierno central. Dentro del ente público local y atendiendo a los diferentes sectores que lo componen, cabe destacar que la huelga fue secundada casi en el 100% en delegaciones específicas como servicios sociales, medioambiente y obras y servicios. Con todo ello, hasta el 26% del personal del Ayuntamiento de Gines, un dato bastante significativo, mostró su disconformidad con la nueva reforma laboral promovida por el Gobierno español que dirige el popular Mariano Rajoy.